Yo soy 22 años, para mi yo todavía hace 15 años y pues hoy me toca darles un curso de primaria facultad ¿ok? ¿Cómo están? Bien ¿Bien? ¿Eso? ¿Relajados? Sí, bien, ¿todavía? ¿Tavía? Yo siempre he dicho, un día que se pase sin aprender algo es un día perdido y aquí van a aprender y los que ya vinieron pues van a mejorar un poco la memoria ¿no? Sí, ok Primero, si no, no está peleado con la lógica y con el sentido común ¿ok? Primero, los auxilios más que nada, la atención prehospitalal es un algo muy extenso ¿ok? no es muy mínimo pero tampoco está muy cerrado, ¿no? Entonces, lo que ustedes aquí van a aprender en el curso de primeros auxilios es hacer los primeros respondientes hay que tener cuidado ojo ¿el tratamiento definitivo porque los civiles agarraron lo que mataron y se lo llevaron al hospital? y recibió tempranamente tratamiento definitivo en cierto modo definitivo entonces hay que esperar un proceso de retención y todas esas situaciones ¿no? y en el ambulancia no en el ambulancia le quiso hacer más de la frente ¿ok? entonces recuerden eso siempre el tratamiento definitivo se va ¿dónde? en el hospital yo siempre que le doy el curso no se arrepene o no sean indiferentes a situaciones de los demás porque yo sé que están cansados yo sé que en lugar de estar aquí deberían estar en otro lado pero ya están aquí ya cuesta trabajo pero quítense ese abecito que creen que iban a estar en el otro lado y ubíquense aquí muchas veces pasa de que pues vean empiezan a contar a leer todo la de eso ah sí pasó una situación así así y el otro por allá mmm ya cállate dúrate pero que llega a pasar y es muy cierto ha habido ocasiones o gente que ha regresado y yo les he dado el curso me dicen la otra vez yo escuché que por allá estaban diciendo así así que me pasó algo parecido entonces ¿qué dijo? que hicieran ah que hiciéramos esto y esto otro y resultó entonces no estamos progresos a que no nos pase lo que está pasando desde el año ¿ok? ok antes de ver primeros auxilios primero hay que ver ¿cómo lo hacemos? ¿qué tenemos que hacer? ¿ok? activar nuestro servicio de emergencias médico ¿cómo lo voy a hacer? ¿a qué número van a marcar? 9, 11, 11 9, 11, 11 ¿otro número? los que están ahí y si no estuvieran no hay que tener mucho cuidado ¿qué pasa? ¡exacto! una emergencia ¿qué número? y de hecho no es ¿qué número dijeron? 9, 11, 11 9, 11, 11 no porque 9, 11, 11 9, 11 9, 11 9, 11 9, 11 ¿cuál es el problema con esto? no llega está conectado directo hacia el área exacto esta es una central ajá en Colombia no la está en Colombia porque es la capital entonces ¿qué pasa? que ustedes llaman a este número calle Miliano Zapata Polonia Miliano Zapata calle 5 de mayo no la está en Colombia no la está en Colombia no la está en Colombia